¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Estamos en una nueva apertura para el canal de JBKoChannel En esta oportunidad traemos un kit de pre-lanzamiento de la nueva edición de Spa de Escudo Oz War & Chill Esta caja sale el 7 de febrero a la venta pero ya empezaron con los pre-lanzamientos así que vamos con la apertura Una vez que tenemos todo afuera podemos observar que contiene como el pack de inicio de Rilla Boom con las familias que trae adentro Después lo vamos a abrir al final del video y tenemos 4 sobres de la edición Con Zamasenta, Zacian, Lapras VMAX y Snorrel VMAX Así que vamos con el primer sobre de Zamasenta Y vamos a regalar el primer código 4 para adelante y tenemos una energía puño Tenemos un Ravut creo que se llama Un Paul que el típico roba 3 cartas Hau Un Poggear 3.0 Que viene a reeditar en esta ocasión Un Roselia Tenemos un Gastly Un Pawner Un Cispilet Creo que se llama Cispilet Un Jumper Que es como un perrito ahí todo tierno Como carta Reverse tenemos un Nikit Y como carta rara tenemos un Dravion No tuvimos tanta suerte con el primer sobre pero esperemos que nos salga algo mejor en el de Zacian Y esperemos que nos salga un Zacian, este código me lo dejo para mi Pero vamos a regalar un código de Detective Pikachu Cuatro para adelante y tenemos Una Energía Fuego Un Salazzle Un Bicharp Un Poggear Un Poggear O Captura Pokémon Que creo que este volvió Lanza una moneda Si sale cara Cambia uno de los Pokémon de la manga tu real Por el Pokémon activo Un Cotony Un Scorbunny Un Silicobra Un Jumper Un Grookey Tenemos un Rockidi Rockidi creo que se llama Con el nuevo Foil Y como carta rara tenemos un Cinderice Creo que así se llama también el Pokémon Como el Conejo del último Que dice Libero Una vez durante tu turno Cuando este Pokémon se mueve de tu banca al puesto activo Puedes unirle hasta 2 Energías Fuego de tu Pira Descartes Y pega 190 con 3 Energías Descarta 2 Energías este Pokémon Me pone una buena carta Como pueden ver ahí bonito el Foil nuevo que trae Tenemos también el Lapras de Max Que este código si lo vamos a regalar Ahí para que tengan Va, ahí Cuatro para adelante y tenemos Una Energía Eléctrica Un Haunter Una Cienta Vitalidad Los ataques del Pokémon al que esté unida a esta carta Hacen 10 puntas ni más al Pokémon activo de tu rival Una buena carta igual Un Rorabot Un Pikachu Ahí como pueden ver Un Mew de Galar El Mew loco Un Sisley Pet Un Wallu O Wallo No se como se dice realmente Un Groki Tenemos un Globo Helio Reverse Que dice el coste de retirada del Pokémon que está unida a esta carta de 2 menos Te dos Incoloras menos Y como carta rora tenemos un Keldio Vi Así que tuvimos la primera Vi De las aperturas que tenemos ahí Con dos días de vida Agua Con una agua dice Chapoteo ondulante pega 40 Y con tres Incoloras Sable Místico Este ataque hace 30 puntos de daño más por cada carta de agua unida a este Pokémon Queda 50 más 30 Como pueden ver ahí Así que tuvimos suerte con este Sauri Vamos con el último de Snorlax D-Max Este código también me lo dejo para mí Vamos a ir por acá Cuatro para adelante Y vamos a regalar otro código ahí a su vez De Detective Pikachu también Y tenemos una energía psíquica Un interruptor de energía Un Dot Lair creo que se llama Un Stunfix de Galar Como pueden ver ahí es diferente al otro Stunfix Que era medio amarillo Un Kragun Un Mew de Galar Un Skorbunny Un Sinistia Un Maractus Como carta Rivers tenemos un Hot Hot Y como carta rara tenemos un Polger Pol Poltelgeist Algo así Y como una tacita O sea una tetera como pueden ver ahí Así que hemos tenido igual Suerte con la apertura No salió un Geldio Pero vamos con El kit de prelancamiento Que es Rillaboom Creo que se llama Vamos a ver que sale en el kit de prelancamiento Y vamos a regalar el código al del kit de prelancamiento Para que lo canjeen Tenemos a un Rillaboom Como pueden ver ahí Una vez durante tu turno Puedes buscar en tu baraja Hasta dos energías Hierba Y unirla a uno de tus Pokémon Después Baraja las cartas O pues para cargar Tenemos un Snorlax Ahí Un Incense Evolución Busca en tu baraja un Pokémon Evolución Enseñale y ponla en tu mano Después baraja las cartas de tu baraja Tenemos un Guado Suerte Que dice Si el Pokémon el que esté unido a esta carta Queda fuera de combate Por el daño de un ataque de tu oponente Roba hasta que tengas 8 cartas en la mano Una buena carta Roxy Cada jugador baraja su mano Y las pone en la parte inferior de su baraja Si cualquiera de los jugadores pone alguna carta en la parte inferior De su baraja de esta manera Roba 5 Y tu rival roba 4 Para controlar manos Paul para robar 3 Ahí tenemos la familia La Grooke Con el otro Rillaboom Bajarla por acá Tenemos un Minchino Una Velos Ball Que es una de las principales que viene en esta edición Puedes jugar esta carta solo si descartas otra carta de tu mano Busca en tu baraja un Pokémon básico Enseñale y ponla en tu mano Es como para buscar Pokémon básico Como ven Porque chicos que también sirve Busca en tu baraja un Pokémon Enseñale y ponla en tu mano Este es cualquier Pokémon Otro Paul Y tenemos la familia de Obstagoon De Galar Como pueden ver ahí Espero que les haya gustado la apertura No se olviden de dejar su me gusta Compartir el video Dejar su comentario Y nos vemos en el próximo video Hasta luego